Hola a todos, soy Jesús, técnico de Forus, y en el vídeo consejo de hoy te traigo cuatro ejercicios a modo de circuito para que en muy poquito tiempo puedas trabajar todo tu cuerpo, brazos, abdomen, piernas, subamos un poquito las pulsaciones vente conmigo, necesitarás una colchoneta, dos discos o mancuernas y un tensor, una goma tensora como esta o parecida un ceraban también nos puede valer, bien, nuestro primer ejercicio sobre nuestra colchoneta ponemos las rodillas a la anchura de nuestra cadera, los pies también, y las manos justo bajo los hombros a partir de aquí separamos un poquito, más o menos una cuarta de la anchura de nuestros hombros y podemos realizar un pusat pectoral y al subir mano a hombro contrario trabajamos hombro, trabajamos estabilidad abdominal y lo podemos hacer un poquito más complicado, un poquito más intenso si elevamos las rodillas, también si activamos glúteo y parte bajada de la espalda al levantar mano, pierna contraria, nos va a dar un componente de equilibrio que va a hacer del movimiento algo mucho más completo para nuestro segundo movimiento necesitamos dos discos o dos mancuernas pondremos los pies a la anchura de nuestra cadera y la espalda lo más neutra posible, fuerte, rígida, con tensión engancharemos los hombros atrás y abajo juntando escápulas los codos elevados a 90 grados a la altura del hombro y al bajar enfrentados a la anchura de nuestro hombro exhalando al subir, inhalando al bajar lo podemos hacer más completo si añades una extensión para tríceps también cierras a 90 grados y bajas manteniendo los hombros atrás subes, extiendes, flexionas y bajas para nuestro tercer ejercicio necesitamos el tensor o una cera los pisaremos con los pies a la anchura de nuestra cadera enganchamos los hombros para tener una posición fuerte y estable rodillas desbloqueadas, abdomen conectado siempre y el codo pegadito al costado para hacer un curl de bíceps con resistencia elástica que los hombros no se caigan y el pecho lo más arriba posible puedes hacer 10 más o menos y luego con esta misma posición te inclinas un poquito llevando hacia atrás la cadera y una extensión para el tríceps flexionando a los 90 grados nuestro codo cuidando de que no venga hasta aquí tríceps y bíceps con un simple cambio de posición, cadera hacia atrás y giro de nuestra muñeca y para acabar este pequeño circuito de ejercicios con una sensación de trabajo mayor podemos hacer un squat jump pies a la anchura de la cadera y usando los brazos saltas, cadera hacia atrás cadera hacia atrás, saltas exhalas al subir e inhalas al bajar te impulsas desde el talón hacia arriba puedes hacer cuantas quieras siempre y cuando tu corazón te lo sostenga ¿no? y hasta aquí 4 simples ejercicios no te va a llevar a realizar cada vuelta más de 3 minutos si te organizas bien y ahora el reto es tuyo te esperamos vamos a whereas ¡Gracias!